Mi nombre es Kraken y esto es para la FacJu Bienvenidos a este tutorial segundo de AutoCAD Lo que vamos a construir en el día de hoy es el rótulo El rótulo es muy sencillo Vamos a empezar construyendo líneas horizontales Luego líneas verticales Utilizaremos una herramienta llamada Trim Y luego le daremos las propiedades que necesite Este es el rótulo Lo que voy a construir son las líneas paralelas a esta línea primera que hice Y ahí vamos a ir viendo como se hace Bien, entonces utilizaré una herramienta Que se llama Offset Y que la encuentro en Modify Offset Me voy hasta la barra de comandos que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Y le damos como primer valor 15 Enter Seleccionamos la línea que queremos dar Offset Y luego la zona Bien Y así hacemos otra vez Hacemos otra vez Y la última Tiene un Offset de 20 Así que hacemos clic derecho Repetir Offset Ahora ya me sale Enter nada más Le pongo 20 Enter Selecciono esto Y listo Y listo Ahora construyo una línea Que una a estos dos A los extremos de lo que estoy construyendo Y ya tengo Las horizontales Ahora voy a construir las verticales 20, 15, 15, 15, 30 y 50 Así exactamente igual Voy a utilizar la herramienta Offset Modify Busco Offset Pongo 20 En este caso es la misma Ok O 20 Ahí está Luego Selecciono otra vez Pero esta vez A 15 Enter Uy No tengo un error acá Modify Offset Eh Habíamos dicho 15 Enter Seleccionamos la línea Y acá Si no les No les da Como ustedes quieran Pongan Clean Y listo Bien La otra es a 15 La otra es a 30 Bien Entonces 30 Y así Voy construyendo Y la última Que yo tengo Es a 50 50 Bien Todo esto Me sobra Así que Toda esta parte Me sobra Así que yo voy a utilizar Una herramienta Llamada Trim Selecciono la línea Hasta donde quiero cortar Presiono Enter Y luego Simplemente Hago clic Sobre las líneas Que no necesito Y tengo la parte Principal Del rótulo Ahora Como ustedes pueden ver Yo tengo acá Otras líneas Así que voy a tomar esta Voy a hacer Offset Dos veces A 5 Y voy a eliminar Esto Entonces vamos a ver Cómo funciona esto Offset A 5 Como habíamos dicho Enter Selecciono Ahí Y selecciono Nuevamente Bien Ahora utilizo La herramienta Trim Y digo Hasta acá Desde acá Enter Y corto Bien Eso es todo Presiono escape Para De seleccionar La herramienta Y Lo que vamos a hacer En la siguiente parte Del video Es Llenar La parte Llenar Y darle atributos Al bloque Que vamos a hacer Bien Eso es todo Nos vemos después Chau